Vamos a presentar a nuestra entrevista en piso, hablamos del señor Mario Taglioli, él es director de Bienestar de Seguridad, que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia. ¿Cómo le va, Mario? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Bueno, lo trajimos porque es un tema que, bueno, estuvo generando cierta, digamos, preocupación en la sociedad, ¿no? Hablamos del estado de la Fuerza Policial por estas últimas horas desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Usted cómo lo ve, cómo se está desarrollando, cómo se está trabajando con la Fuerza Policial en relación a los hechos que fueron de público conocimiento, ¿no? Sí, a ver, uno no puede verlo más que como surge, ¿no? Como una cuestión bastante seria, conflictiva y que genera socialmente una incertidumbre importante respecto de nosotros como empresa pública de seguridad, qué es lo que estamos brindando a la comunidad. Evidentemente genera intranquilidad, siempre la preocupación en el tema del arma, ¿no? Como la cuestión más central de la cosa que lo es. Ahora, esto que ha pasado en este tiempo, por supuesto, nos ha sorprendido y nos ha excedido porque nosotros ya habíamos empezado en el principio de año que cuando empezó la gestión de la dirección a trabajar con ciertos indicadores de una baja tolerancia a la frustración, con un problema de estima y de identidad importante que se fue perdiendo en los últimos 20 años, esta impronta que también ha generado ciertos niveles de violencia institucional y extrainstitucional. Ya habíamos empezado a trabajar con eso cuando, bueno, nos sorprendieron, digamos, estas circunstancias desagradables. Y ahora, Mario, antes que nada, muy buenas noches. Ante esta realidad con la que se encontraron, con la situación que vive el efectivo policial en toda la provincia, ¿cómo se puede contener a estas personas? Personas que trabajan bien, lo decías, con un arma reglamentaria, trabajan para brindar seguridad a toda la población y se encuentran con momentos que le cambian la vida, ¿no? De un segundo para otro. A ver, hay problemas que son básicamente estructurales, pero que demandan también soluciones o medidas coyunturales. El problema es que en los últimos 20 años hemos trabajado sobre la coyuntura. Y esto ha generado hoy un vacío importante de contenido en lo que es, como te decía, el sentido de pertenencia, la identidad, la tolerancia a la frustración, la estima, porque el gran deterioro, en todo caso, tiene que ver con la falta de reconocimiento. A pesar de que siempre hablamos del tema del salario, que es importante, es importante, y nosotros los policías, digo nosotros porque yo me retiré de la fuerza, tenemos una gran facilidad para gastar más de lo que ganamos. Parece que es parte de la dinámica de nuestra impronta de trabajo, de nuestro sistema de trabajo. Esto siempre nos genera algún dolor de cabeza. Pero hemos perdido, por sobre todas las cosas, algo que en algún momento todavía funcionaba, que es el reconocimiento, el valor. El valor, pero en un circuito interno, donde mi jefe valoraba y reconocía lo que yo hacía, donde me impulsaba, donde me hacía un reconocimiento de un franco. Yo he tenido jefes que frente a la respuesta que uno daba para la actividad, te daban 3, 4, 5, 6, 10 días de franco. Hoy quizás esto no es posible, por la realidad, por el número, por la dinámica. Pero había otra forma de compensar las exigencias que siempre fueron. De pronto hoy nos encontramos con situaciones críticas porque durante mucho tiempo no hubo incorporaciones, cada vez éramos menos, cada vez las exigencias o los pedidos eran mayores. Y se terminaron, por eso digo, dando soluciones coyunturales frente a cuestiones que son estructurales, como es el número específicamente de policía, que es lo que se está tratando de revertir en los últimos años. En medio de esto, no toda selección fue óptima, que también es otro factor que ha incidido en este descenso de la calidad institucional. Bueno, justamente a ese punto quería llegar, digamos, evidentemente se está complicando el tema del, entre comillas, y bien llamado, filtro de los agentes que finalmente aprueban, no atraviesan todas las pruebas para ingresar a la fuerza y los que no, digamos. Según su experiencia como ex miembro de la fuerza y actualmente por el cargo que ocupa, ¿dónde cree que está, digamos, que se hace ese bache que terminan ingresando personas que quizás psicológicamente no están preparadas para asumir semejante responsabilidad, por ejemplo? A ver, en algún punto, en algún momento se ha descuidado excesivamente el tema del filtro. Hacemos un trámite que era formal desde el punto de vista de la dinámica del requisito, pero que no tenía la impronta de seriedad necesaria para hacer cumplir eso que un profesional decía que estaba o no estaba, la persona que estaba o no estaba en condiciones de ingresar. Cuando uno ve un poco los antecedentes encuentra informes desfavorables de gente que entró. También encontramos informes desfavorables donde después un profesional particular cuestiona el informe del profesional de ingreso y se da por válido este del particular porque había algún arreglo, digamos. Sí, y también hubo momentos en que de verdad hubo necesidades reales de incorporar gente. No tenemos tiempo para revisar mucho, que fue lo que se hizo en este momento y causó muchos problemas al ministerio y al propio gobierno. Todo lo que ya estaba hecho para incorporar desde el año pasado se revisó todo. Contamos con la ayuda de salud, la gente del sequeiro, los profesionales de ahí nos ayudaron. En dos meses revisaron más de 1.200 legajos, 1.200 evaluaciones de carácter psicológico donde surgieron muchas novedades, donde surgieron también algunas cuestiones de duda. Es decir, a ver, está o no está, hubo que dar una impronta de un tiempo para hacer una nueva revaluación porque no era negativo pero tampoco era favorable. O sea, hubo de todo. Y ahora, Mario, esta situación ha generado preocupación obviamente en toda la sociedad y lo reflejan también y agradecemos a la gente que se está comunicando con nosotros a través de las diferentes redes sociales, a través del WhatsApp. Una pregunta que sacamos de ahí. ¿El oficial o aquella persona que quiere ingresar a la fuerza, ¿lo hace por vocación o por necesidad laboral? Bueno, este es un tema permanente la cuestión. Yo he planteado desde el principio, desde el principio por supuesto desde el ministerio y desde la secretaría me plantearon esta cuestión de cómo trabajamos por el tema de la vocación. Y yo le decía, empecemos por el principio. Trabajemos primero por la responsabilidad laboral. Si estamos diciendo que la mayoría entra a la repartición por salida laboral, debe haber una respuesta coherente de mi necesidad de trabajo con una contraprestación de servicio por lo que me están pagando. No sé si es justo, si es poco, si está bien o está mal. Yo estoy hablando. Primero recuperemos el principio de responsabilidad frente al trabajo que tengo. A partir de ahí trabajemos por este bien superior que es importante, que es la vocación. Y esto yo quiero siempre marcar esta cuestión. El policía sale de una realidad social. Y nosotros en los últimos 15 años hemos tenido un deterioro muy importante de la cuestión social. Hemos tenido pérdidas de valores, hemos tenido donde el valor era no trabajar. El valor era la pura queja y el reclamo y no tengo que hacer ningún esfuerzo. Desde esta realidad también salieron nuestros policías. Entonces, es una cuestión estructural pero que excede a la misma repartición y donde hemos, de alguna medida, se ha ido procurando. ¿Cómo se procuró? Ajustando cada vez más. Buscando la vieja metodología que yo la viví, pero eran otros tiempos donde me bajaban la directiva y me bajaban la directiva y me bajaban la directiva. ¿Y sin importar cómo respondía el efectivo? Porque uno tenía otros recursos para responder. Había otra formación, uno viene formado de otra manera, con otra impronta respecto de cómo se afronta la vida y cómo se afronta esta responsabilidad frente a un trabajo que te están pagando para que hagas ese trabajo. Ahora, en los últimos 15 años fácilmente, esto no ocurrió así. Era todo, llámelo, téngalo resuelto, no trabaje, no se esfuerce, no, 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 no. Entonces, de pronto, cuando viene la exigencia, viene el recargo, entramos en una frustración muy importante. Como para ir cerrando, María, otra de las cuestiones que remarcaba por lo menos el común de la gente, el ciudadano, digamos, la mayoría nota en los policías un exceso de horas trabajadas. ¿Esto puede llegar a ser una realidad también? Es una realidad, pero no es novedad. Pero que no sea novedad también habría que corregirlo, ¿no? No, 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 por supuesto. A ver, la necesidad muchas veces es que no hay otra manera de responder a las necesidades cotidianas de la actividad, de la demanda, de la gente, de presencia, si no es recargando. El problema que hoy está teniendo y que se está buscando el mecanismo para darle solución es la compensación por ese exceso de carga horaria. Claro. Que es lo que todavía no hemos podido encontrar una vía adecuada para compensar con descansos, que es lo mínimo que corresponde. Y ahora, María, perdón, ¿no? Ya para ir cerrando, seguramente hay mucha familia policial mirándonos por televisión ahora. ¿Qué mensaje le podría dejar? ¿Qué le podría decir a la familia policial que lo está viendo con la pantalla de cuatro? A ver, yo lo que les puedo decir es que hasta ahora, hasta hoy, hasta el primero de enero, hasta el último día de diciembre, cualquier queja, cualquier reclamo que podía hacer un policía es una insubordinación o era una insubordinación. Hoy es un derecho adquirido y que está avalado desde el propio gobierno. Es el gobernador el que pensó esta dinámica de trabajo para producir una modificación de liderazgo, incluso dentro de la repartición. Entonces, no hace falta que tengan la veña de sus jefes, que esto era un requisito indispensable. Tienen la libertad avalada por el propio ministerio para concurrir y plantear su necesidad y su problema, con la seriedad que las cosas tienen que tener. Sepan que desde la dirección no va a haber medida ni de represión ni de persecución ni cosa que se le parezca, porque esta es la directiva del jefe de todos. Y esa medida y esa decisión es incuestionable. Entonces, tengan la libertad de ir, de consultar, de llegar. Nosotros empezamos prácticamente ignorados y desconocidos. Hoy estamos en 100, 120 consultas todos los meses y por ahí la gente se anima. Anímense, porque esto lo dije hoy también. Esto no se soluciona ni con un funcionario iluminado ni con 30 psicólogos que pongamos en la policía. Lo generamos entre todos como institución. Y en este todos, y esto sí quiero marcarlo, no es solamente policía, es servicio penitenciario también. Es la dirección, responde a las necesidades de la policía de la provincia y del servicio penitenciario. Claro, clarísimo. Mario, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Muy amable. Nos vamos rápidamente a una nueva pausa, pero tenemos mucho más para compartir. Ya venimos.